X2 14 15 15 15 16 17 Miseta es muy raro Vamos a hacer un par de cosas Y creo que ya está Cierro esto, cierro esto, cierro... No, eso no, no, eso no Jugando, no Jugando FNAF 1 ¿Por qué el 3M tiene podrido? FNAF 1 FNAF 1 FNAF 1 FNAF 1 Y ya está Chat FNAF 1 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 FNAF 2 Ok, ok, ok. Ya va, ya va, ya va Y... Oh, no, no, anda el bot Hola amor Habla, habla, habla Habla bot, habla Ahí está Hola Amor, tú habla, el bot va a hablar por ti La tecnología amor, la tecnología A ver si se escucha también la voz Espero que sí Ahí está Hola Qué nombre más derpidioso Bueno Espera Ariel Esnaf Todo está Acá está Tecnología Efectivamente amor Maldición Maldición Jimbo El socialismo no funciona Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está What? Ah, se borró mi partida Yo había llegado la noche 4 No importa Más susto para mí Más susto para mí Y mejor para ti Puedes asustarme diciéndome buh cada cuanto Y mejor para ti Ahí está Número Voy a subir un poquito el volumen Ah, le subí al final Uy, soy un derpy Le subo al bot Hola, mis dos amores Oh my god, está muy fuerte Soy tan estúpido, Dios Mis oídos, mis oídos, mis oídos, mis oídos Ahora pienso y disparo No, porque Se burro mi partido y estoy en la noche aún otra vez Así que Aunque hoy pude prenderte planos así que puedo La puta madre Así que hoy podría estar unas 4 horas en stream Atrás 12 O si no, apago cuando mi mamá venga a pedirme que juegue las cartas con ella y después perderte otra vez Y yo busqué en YouTube cómo hacerlo porque el tipo ese que me dijo que era tartamudo me dijo Dios santo Emoticón o cara sonriente Carita fachera, carita fachera, carita con lentes Carita fachera, carita fachera La Carla Hace muy bien su trabajo, la Carla La Carla es la Terminator mujer Así de lejos ha llegado la tecnología Zorrito derpi 4000 Zed Carita fachera, carita fachera Jajaja Caiza guión bajo Zed Moļu douse me salió un coso de la silla y no lo puedo volver a poner la puta madre Que estúpida que sos Caiza guión bajo Zed Entro en crisis Caiza guión bajo Zed XDDB Que boluda que sos Tengo miedo Siempre se me olvida que tengo el dedo herido Siempre se me olvida que estoy hospitalizado Zorritoderpi 4000, sed, D barra D barra D, experimento con la Karla Karla, déjenla, déjenla en paz, aunque bueno, yo trabajo Zorritoderpi 4000, sed, tonto te va a ir a abrir la herida Sí, casi me la abro Oh, de hecho sí casi me la abro Bueno, como es, si la Karla se porta mal, solo denle un poco de pan con vidrio molido Kaisa-bajo, sed, veimo hace experimento con la Karla Zorritoderpi 4000, sed, si hay Kaisa-bajo, sed, vamos a hacer que trabaje La pobre Karla Sed, que trabaje mucho Kaisa-bajo, sed, momento Silencio Pusieron Zorritoderpi 4000, sed, veimo jajax Kaisa-bajo, sed, Karla Kaisa-bajo, sed, a, Kaisa-bajo, sed, a, x engaged, zged, a, xx Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Cómo pretenden que los ustedes estén haciendo sobrelloces? ¿Se supone que esto es momento de tensión? ¿Si o no? Dios 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 la puta madre Esta gente Jajajajajaja Zorrito Derpy 4000 SEL Carlita eres la mejor Zorrito Derpy 4000 SEL Jajijijajajajajajajajajajajajajajajajajaja Kaisa agi un malo SEL W almohadilla, W almohadilla, W almohadilla Vale, vale. Trabajará Carlos y no Jubel le da el bate con alambre. Sí. Que no era el 600, boludo. Allá me pusiste tu tarea del Kentucky Fried Chicken. Dios. 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 Pobre Carla. Están haciendo enojar a Karlo Pobre Karlo ¿Quieres que cante? Karla enojada Karla está enojada Hicieron enojar a Karla Hicieron enojar a Karla, hicieron enojar a Karla ¿No había como una habitación del estado de Golden Freddy? O si O en este juego solo había 4 animatronicos porque Tengo miedo Ya después canto en un rato Después de morir en la noche 7 7 7 Kaisa a guión bajo 7 No Karla me va a aplicar mafia Kaisa a guión bajo 7 O 7 Oh shit Kaisa a guión bajo Miedo 7 Mood face Smooth A ver quién es Kaisa Quién es... Quién es... Quién es... Quién es... Quién es... Quién es... Quién es quién Quién es quién de todo esto de acá Ya sabemos todos quién es este Sorrito Derpy 4000 ¿Puedo dormir? Cedo ¿Cómo están? Mugi Bien Estoy bien Acá Intentando no cargarme de susto como los anteriores streams que me caguen las patas y empecé a tardar a permudear Tengo frío, eso sí. Me bañé, limpié mi pieza, comí. Me quedé desvelado jugando haciendo que dije que iba a streamear. Pero el vicio, el vicio, el vicio. Me ha cagado en las patas porque sabe que en cualquier momento voy y caga fuego. Sí. Este es Kai'Sa, este es Kai'Sa, este es... no sé. Este es Mosta. Y este es... Liguez, pidiendo Robux. Y ahí está Zorrito. Oh my gosh, Zorrito ya viene. Me pasa por no mirarlo, es como el de la vida real. Si no lo miro se rompe toda la casa. Estoy gastando tanta energía, porque tengo miedo. De que te reís, de que te reís, de que te reís. Ah, mi coche. Te voy a verte reído de mi chiste y no de mi. O un poco de las dos, porque también es válido. A mi espalda. Kai'Sa, guión, bajo. Esto boludo. Sed. Te van a culear, xddd. Zorrito derpi, 4000. Sed. Cállate. Zorrito derpi, 4000. Sed. Tonto. Te amo. Llegate. Kai'Sa, guión, bajo. Sed. Xdddd. Xdd, xdd, xdd. Dale, he venido a una vez. Así te pego y volvés a tu casa. Como siempre haces. Viene con ganas de pelear, le pego y se va. No me asusté, no me asusté, no me asusté. Zorrito derpi, 4000. No me asusté. Sed. Xd. No, no me asusté, no. No estoy asustado. Zorrito derpi, 4000. Sed. No tengo miedo. No tengo, no tengo, no tengo miedo. Kai'Sa, guión, bajo. Sed. Ustedes dos me van a matar de diabetes. Arejajajaja. Zorrito derpi, 4000. Callao. Sed. Agua. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Soy el hombre biónico y tengo miedo. Menos mal que Kai'Sa no se mueve hasta la noche 3. ¿Y quién es Golder Frey? ¿Quién es Golder Frey? ¿Quién es Golder Frey? Gold, 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 Gold. Gold gana. Golder Frey es Jewel. Dejen de moverse que escucho los pasos y me asusto. Kai'Sa, guión, bajo. Sed. Muchachos. Seiles y des. Arepesa daera. Zorrito derpi, 4000. Sed. Tiene miedo, pobrecito. Yo te abrazo, así te distraigo y te asustan. No. Dale, muévete por favor que me te... me pone nervioso. Me pone los pelos de punta. Si en una rosa estás tú, sin quedar a esperar, estás tú. Ah, casi, casi, casi. Ah, miedo, miedo. Huele en el miedo. Dios está aquí. Zorrito derpi, 4000. Tan cerca como el aire que me he respiro. Pato, pato, pato. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Solo me sale cuando me asusto. Ah, 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 ah. Y va a ser, va a ser, va a ser. Es impresionante cómo estoy moviendo la cabeza al mismo tiempo de que estoy haciendo esto porque tengo miedo y no sé qué. No sé qué hacer, tengo frío en la mano y no sé qué hacer, voy a hacer. Ah, me voy a morir. Oh my god, no me asustes así. Casi me muero por culpa de haber retenido de tanto miedo a la puta madre. Chao, fuera, andate. Hijo de puta. Andate, Kaisa. Ah, no, perdón. Mosta. Deja de decirme débil. Che, tu madre. Me está dando frío, tengo frío. Tengo miedo. R. Sí, dibujame como un pato. Mira, te asustaría, pero no tengo los auriculares XDDD. Pero ya lo de quebraré. Así no me cago tanto de susto. O bueno, capaz que me cago más de susto con vos. Incluso, incluso eso me asustó. Ah, me asustó. Oh, Rasen. Rasen. Rasen, te quiero. Mi padre está aquí. Bueno, no mi padre, mi hijo, mejor dicho. Rasen, gracias por la raid. La puta madre. Ah, voy a llorar. Oh, no, 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 no puedo llorar. Estoy en stream. No puedo llorar, ahora. No voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. No, no. No me vas a hacer llorar. Estoy demasiado asustado para llorar. Estoy demasiado asustado para llorar. No llores lindo. Ah, pero me emociona. Saludos padre. Ah, voy a llorar, voy a llorar. Oh, Rasen. La puta madre te quiero. Lamento tanto haberte tenido... O sea, haber... O sea, no haberte tenido en cuenta todo este tiempo. O sea... Lamento no haberte tomado en cuenta todo este tiempo por no haberte hablado. Lo siento, es que... Soy tan... Soy tan inseguro. Perdón. Pero siempre me... De como te fue. Siempre fue el que te... Siempre te deseo mejor. Gracias. Gracias por devolvermelo todo. Esto iba... Si no estuviera tan asustado, me podría llorar. Ay, Dios. Ahora sí, esta va por Rasen. Ahora está... Ahora está por Rasen. Créeme. Yo ya jugué al FNAF 1. Es muy difícil. Sí, lo sé, lo sé. No te rindas padre. Ye, 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 ye. Yo desde 2014 juego esta porquería y jamás me lo pasé. No me pasó ninguno. Pero ahora... Como tengo... O sea, es como que... Los stream ahora me van a comprometer más o menos en terminar las cosas, así que... Así que voy a poder pasármelo... Tranca. Palanca. Cagón el miedo, pero... Pero... Cállate que acá la cagona soy yo. Ay, Dios. Sí, pero vos me decís que yo soy más cagón después. Boba. Estupida. Mira que te traigo a Shuguel. ¿No querés conocer a Shuguel? Nadie... Eh, no, no voy a decir eso. Ah, sí, mal. Sáquete el juego como tres veces a las dos. Estoy gastando mucha batería. Ay, amor, sos tan estúpido, sos tan boludo. Ah, no, ya sé. Dejá de jugar con... Con la... No sé, perdón. Ah, no, ya sé. Esta es Shirel. Esta es Kaisa. Esta es Shuguel. Y ahí está Zorrito. Y todos me quieren violar a mí. ¿Por qué? No sé. Shirel, deja de jugar con la cocina, que no sabes cocinar. Cállate. Fuera, fuera. Uy, calé. Uy, se me olvidó K... No, me olvidé de Kaisa. No, me va a matar Kaisa. No, Kaisa. No, cagué. No, me va a matar Kaisa. No. ¿Dónde está Kaisa? 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 Ah, acá estás. No me digas estúpido, o quizás sea estúpido, pero tú eres tonto. Zorrito Derpy 4000. El que dice tonto es tonto. Zed. Jaja. Humillado. Te dicen, R. Amor, frente a todos no. Frente a la gente no. Que esto se va a quedar grabado. Gente va a ver esto. Probablemente. ¿Dónde está? No me asusté. ¿Dónde está? Escucho la caja, pero no sé dónde está. Estúpida. ¿Será que está con chica? ¿Será que está con chica? Debe estar. Ah, acá está. No me asustaste tonto porque eres muy tonto, carita fachera, carita fachera. Sí, amor. Lo que vos digas. No voy a abrir la puerta hasta saber dónde está Freddy. No voy a abrir la puerta hasta saber dónde está Freddy. Alfredo. 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 Caiza. Hasta Caiza. Caiza a guión bajo. Zed. Fucking Caiza. Conmigues tratando de que nos den robux. Mal. Ah, acá estás. Ok. Zed. Vistiendonos de meidri. Mientras pueda ver dónde está Caiza estoy tranquilo, porque Caiza es la única que me da miedo. Y zorrito. Un poquito. Por favor. Por favor. Ay, don Ramón. Ah, no sea Gil. No sea Gil. Sí. Exacto. Sí, me voy a morir. Nice. Caiza te odio. No, morí. Morí. Yep. Yep, esto muere. Yep. Sí, muero. No llego. O sí llego. Ah, ruido de mate. Dios está aquí. Tan cerca como el aire que respiro. Tan cerca como en la mañana se levanta. Tan cerca como que este Instagram todo lo puedes oír. Dios está aquí. Tan cerca como el aire que respiro. Si Caiza mata al Muji es Mumihima, Muji mugoso se gana aún. Esta bolsita. Si yo lo mató quiero un niz de regalo. ¿Qué? Caiza guión bajo. Sed. Niz. Caiza guión bajo. Sed. Trato. Un niz de regalo. Dios que... Caiza guión bajo. Sed. Caiza guión bajo. Sed. Caiza guión bajo. Sed. Eh, 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 eh. Zorrito derpi 4000. Sed. No. ¿Qué? No. Caiza guión bajo. Sed. Bueno. No, no hizo trampa. Es más, me lo re perdonó. Es como, tardó como 10 minutos en matarme. Es como que... Se hizo la... La edgy. Amor, dale la bolsita. Amor hizo trampa. Caiza guión bajo. Sed. O aplico mafia. Caiza guión bajo. Sed. Bueno, tengo que terminar acá. XDDDD. Así que, era un rato, pero no otra vez. Así que, ahora, en este preciso momento, me tengo que ir aquí. Así que, bye bye.